Este programa de verdad es de lujo, porque tenemos talento, tenemos gente que de verdad los admiro, especialmente a mi siguiente invitada de honor, que es Elizabeth Bastida, autora, escritora del libro Aprende a Conquistarte. Bienvenida, mi chiquita. Muchísimas gracias, Leti, por la invitación. Es un honor, la verdad, estar aquí en este espacio contigo. Ay, no, gracias. Es una... ¿Desde cuándo te quería invitar? ¿Te acuerdas? Sí, 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 claro. Te estaba invitando, invitándote. Sí, pero una cosa u otra, ¿no? Pero mira, gracias a Dios fue la oportunidad y la verdad me siento muy contenta, muy feliz de estar aquí compartiendo un espacio contigo. No, y felicidades. Ahora vamos a hablar de este maravilloso libro. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir este libro, mi Elizabeth? Bueno, fue un aproximado de entre ocho y nueve meses, más o menos, porque no le dedicaba como diario un tiempo, por mis hijos, pero sí fue lo que me llevó más o menos entre nueve u ocho meses. ¿Qué momento te inspirabas para escribirlo? Porque con tres hermosos niños, entonces una madre que está en casa, realmente, ¿cómo lo hiciste para dedicarle tiempo a escribirlo? Bueno, realmente sí fue como un reto para mí, porque sí, definitivamente, porque estar con los niños, la casa, el esposo, o sea, son como muchas situaciones que no te dan como un tiempo prolongado para tú estar haciendo una tarea como esta, porque es una hazaña realmente que te lleva tiempo, pero lo que yo hacía era decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a escribir un momento, cuídame a los niños, mi cuñada y mi esposo eran los que me ayudaban con esa labor, y trataba de dormir a las niñas así como rápido, no temprano, para yo entonces aprovechar, y era así como, buscaba momentos, buscaba momentos, porque así sí, yo decía, mi momento tiene que llegar, no llegaba, así que yo tenía que buscarlos. Oye, ¿y de qué se trata el libro? Porque, pues, yo te veo como una mujer emprendedora que no se rinde, lo has mencionado, a pesar de tener tantos compromisos y tantas obligaciones, lo lograste, ¿cómo te inspiraste y cómo lo has logrado todo esto? Bueno, mi libro yo realmente, más que nada me inspiré como en el pensar en ese momento, y yo sabía que en un futuro mi libro iba a ser publicado, y bueno, yo tenía esa ilusión de que llegara a las personas adecuadas, a las manos apropiadas, a las mujeres que lo necesitaran en especial, porque mi libro es como de autoayuda, es de superación personal, cómo tú puedes motivarte, cómo puedes tú ayudarte, y lo que yo pretendo en este libro, que si tú estás en un punto A, puedas escalar a un punto B con mis consejos, con mis tips, ya que son temas muy importantes ahora en la actualidad, como autoestima, machismo, depresión, también hablo de la parte espiritual, que creo que es un tema muy importante que nadie quiere tocar, y es muy importante también mencionar que mucha gente padece todas estas situaciones, pero muchas veces no lo quieren decir para no sentir esa parte vulnerable de tu persona, pero es muy, muy, muy bueno que tú lo sepas enfrentar, entonces es acá donde yo te doy como esos tips para que tú puedas salir adelante, y no vivir una vida que tú no quieres vivir, sino que vivas feliz y plena. Sí, como dice uno, la vida hay que vivirla super feliz, porque día a día, minuto a minuto, porque no sabe uno, y especialmente en esta época que estamos viviendo con todo lo del cover y todo, ¿verdad? Exactamente. Y es un muy bonito libro, ¿cómo lo podemos adquirir? ¿Dónde lo podemos comprar? Bueno, mi libro lo pueden adquirir en la plataforma de Amazon, lo pueden encontrar en pasta blanda, también en formato digital, pueden buscarlo con el nombre, se llama Aprende a Conquistarte, o bien pueden poner mi nombre, Elizabeth Bastida, y ahí les va a arrojar lo que viene siendo esta portada, ahí lo podemos adquirir. Bueno, pues muchísimas felicidades, gracias a Dios que ya se cumplió tu sueño, ¿hay algún otro libro que tienes en mente a escribir, o cuál es tu próximo paso en esta ocasión? Bueno, mencionando eso, Leti, viendo los resultados que yo he tenido con mi libro, y de hecho fue best seller, teniendo estos resultados tan positivos, y viendo sobre todo, que para mí fue lo mejor, viendo las respuestas de las personas, como muchas personas llegaron llorando, muchas gracias, de verdad, me inspiraste, o me motivaste a seguir adelante, o no quedarme ahí, estoy pensando en hacer un tomo dos. Ah, qué lindo. Tal vez en un futuro haga un tomo dos. Qué bueno, qué bueno, pues felicidades, se nos ha terminado el tiempo. Claro. Pero ya sabes, aquí en Nuestra Hora con Leti, en Azteca Tuxón, ya sabes que tiene las puertas abiertas para tus próximos, próximos libros, o tus próximos, el próximo éxito que tienes, porque realmente este ha sido un gran éxito. Felicidades. Claro que sí, muchísimas gracias, Leti.